por alguna razón era importante cerrar la puerta como que no se escape algo teniendo que ver con información entonces cada uno pasa por al lado de un hombre que tiene como un acapucho algo y él les está alcanzando algo eso que él está cansando es para que ustedes se lo pongan en la mano en la palma de la mano izquierda la mano izquierda y el brazo izquierdo se conectan con este portal que es el primer portal que tiene el humano galáctico tiene un poquito de sentido que eso que nos dio se ponga aquí lo que él nos dio que cada uno de ustedes están recibiendo y que van a poderse quedar con él obviamente en las otras dimensiones es como un amuleto pero tiene una vibración que hace que ustedes vibren tengan una vibración compatible con una energía nueva que está entrando en el planeta